¡Ey! ¿Pero y quién es usted? ¿Y cómo abrió mi puerta? ¿Por qué yo dejé todo eso cerrado? Yo la abrí con un pincho la puerta. Pero vecina... ¡Ay, Dios mío! Pero déjeme explicarle, porque si usted no me deja explicarle... Pero es que yo no la conozco, yo no necesito ninguna explicación. Y mi licuadora y mi aullama también... Pero déjeme explicarle, mire. Yo vine a pedirle permiso... Es que yo no necesito que usted me explique, entiéndalo. No puede entrar a mi casa así. Ya, ¿me puede dejar de hablar, por favor? Yo vine para que usted me preste el licuador. Es que no, escúcheme, por favor, déme mi licuadora. ¡Ay, Dios mío, me la va a dejar caer! Bueno, pues déjeme tranquila, si no quiere que se caiga, entonces. Óigame, ¿cómo usted se llama? Dígame su nombre. Sandra, porque me quiero presentar. Pues mire, Sandra, usted es muy freca. Usted no tiene que entrar a ninguna casa así, sin autorización. Pero déjeme presentarme, yo fui la vecina que me mudé ahí anoche. ¿Usted no se dio cuenta? ¿Y a mí qué me importa eso? A mí no me importa nada de eso. Y vine para que me preste la licuadora y vi esta aullamita. Me la voy a llevar para yo cenar. Escúcheme, usted no tiene su licuadora y también la aullama. Usted sabe muy bien que eso está caro, muy caro, que yo ni la he utilizado esa. Pues yo le traigo la mitad, entonces. ¿La mitad? Pero hágame el favor, usted no tiene vergüenza, póngame todo ahí. Oiga, no se mueva mucho que se va a caer la licuadora, vea ya. Usted es bastante freca, déjeme mi licuadora. Buena freca, mire, mire, mire. ¿Usted cree que eso son cosas de una mujer? Bueno, pero yo me voy a llevar la aullamita para yo cenar, por lo menos. No se puede llevar nada de lo mío, déjeme mi aullama ahí también. Freca. Mire, mire, se me va a caer todo, Dios mío. Bueno, pero usted nadie la mandó a estarme arrebatando la cosa. Oigan, ¿y fui yo? Pues yo le dije a usted que me preste la licuadora, que yo se la traigo. Yo soy la vecina que me mudé ahí en esta casa. Por favor, váyase, que yo no quiero tener inconveniente con usted, por favor, váyase. Bueno, pero me llevo la aullama porque yo voy a cenar con ella. Es que no se puede llevar nada, Dios mío. Pero Dios mío, mira cómo se me cae todo. Ya cree que se me va a quedar con mi aullama, pero tú verás ahora. ¡Guau! ¡Qué linda está, Dios mío! Esto es una bendición. ¡Guau! Esta me sirve para cenar hoy y mañana. ¡Freca! Usted se quiere quedar ahora con la cosa mía sin yo conocerla. Porque usted ni amiga mía es. Pero somos vecinas, Dios mío. ¡Vecina, es que yo no la conozco! Usted quiere que yo vaya y le ponga una denuncia. Que sea la última y primera vez, porque es la primera vez que usted vaya a mi casa a molestarme. Así que sea la última vez que usted vaya a mi casa y se entre así como si fuera la dueña. Y se la va a llevar entonces. ¡Deme esa también! ¡Deme esa, freca! No, porque yo la busqué fue porque yo voy a cenar con esta hoy y con esa voy a cenar mañana. Si usted en su barrio o en su pueblo, no sé, ni me importa tampoco, hacía lo que le diera la gana, aquí no, aquí es diferente. Porque yo no voy a dejar que usted me haga nada, buena freca. ¿Escuchó? ¿Me está escuchando? Pero repóndame y deme mi otro pedazo de auyama. No, no se lo voy a dar. Óigame, se va a salvar porque le voy a dejar esa. A él no va de ese viaje de baile para su casa. Ok, está bien, déjelo así. Le voy a dejar esa, pero eso sí que si la veo en mi casa vamos a tener cero inconveniente. Buena, freca, le estoy diciendo. No, es que a mí no me importa, ni me interesa ser amiga tampoco. Freca. Bueno, pues esta es la vecina más rara, pero ella cree que esto llegó hasta aquí. Pues bien, mi amor, ten mucho cuidado con tu casa porque esa señora entró aquí, yo dejé mi puerta cerrada y dije que con un pincho ya la abre la puerta. Pero ¿cómo va a ser que ella es nueva y anda haciendo eso por casa ajena? Ay, mi amor, seguro la educación en su barrio. Ay, pero hay que tener mucha cuenta con esa señora. Óyeme. Se iba a llevar mi licuadora. No se la pudo llevar porque se la quité, pero se llevó una ullama y le tuve que dejar la mitad porque si no le dejo algo, vuelve a molestarme. Aparte de que entra a la casa, también se lleva la cosa. Ay, sí, mi amor, yo no sé qué hacer. No, pero ella tiene mucho inconveniente. ¿Por qué eso no se hace? Mira, ten mucho cuidado con tu casa. Bueno, ahora tú me metiste miedo, dime, ahora no me puedo yo salir de la casa. Es que lo debe de tener porque yo nunca había conocido una persona así como esa señora. ¿Y qué educación que a esa señora le dieron cuando pequeña? La suerte a Dios que conmigo no le salió. Porque yo sé que ella no me vuelve a molestar a mí. Por como yo le estaba hablando. ¿Tú sabes que gente así no tiene vergüenza? Tú lo sabes muy bien. Es que deben de tener, Karolin. Porque es que si tú llegas nueva a un barrio, tú no puedes comportarte así. Pero tú no puedes ir ahí. Y si ella llegó nueva y anda lo que está haciendo, dime. Ay, Dios mío. Ahora ni en su casa uno puede mandar. Yo lo único que te estoy diciendo eso a ti es que tú vayas y cuides tu casa. Porque yo la mía de ahora en adelante no voy a poder ni salir. Y yo que dejé la casita abierta, ya tú puedes saber. Pues vete, la suerte a Dios. Vete. La suerte a Dios que ella no se me llevó nada de valor a mí. Ay, Dios mío. Claro. Ay, Dios. Que Dios nos acompañe con esta señora. Porque ahora esto está difícil, en verdad. Los maquillajes que yo necesitaba están todos. Me voy a llevar todo, porque yo no me voy a hacer nada con llevarme uno. Y el abanico. Nadie vaya a saber que yo me llevé. Oye, pero ven acá. ¿Y eso? No, que yo. ¿Pero quién usted? Dígame. Yo soy la vecina que me mudé allí anoche. Pero de donde da ese nivel yo. Que me acaba de decir que usted me va a metir en su casa. Ay, pero son chismosos aquí en este barrio. Pero yo tengo confianza, señora. Usted a mí no me conoce para venir a meterse a mi casa. Claro, que la conozco. Yo la vi pasar. Y le caí atrás. Y cuando llegué, ya usted notaba. Mire, esto es que yo. No, pero ven acá. Usted no puede hacer eso. He prestado. Yo se lo voy a traer. ¿Y qué educación que usted tiene, señora? Dígame. Ay, Dios mío. Y ya eso tiene que ver con educación, vecina. Pero... Mira, tiene que dejarme esto. Vecina, pero pregúntame mi nombre, por lo menos. Mi nombre es Sandra. Yo no le voy a preguntarle nada, señora. Mira lo que usted está haciendo. Y yo usted no la conozco. No, esto. Quiero conocerla. Esto yo me lo voy a llevar y me maquillo. Pero vengo de una vez con eso. Atráéselo. ¿Usted sabe lo que los ojos hacen maquillaje para usted llevarse? Pero yo no me lo voy a llevar para cogerlo. Es que yo no se lo voy a impretar tampoco. Tiene que darme todo. Venga, venga. Vecina, cállese, cállese. ¿Y qué usted quiere que yo haga? No se lo vaya así con su vecina nueva. Entonces yo lo que me da ganas es de irme otra vez. Porque los vecinos no son así donde yo vivía. Es que todos los vecinos no son iguales, señora. O acostúmbrense porque yo allá en la vecindad mía yo buscaba el abanico. Yo quiero saber por qué usted entra a la casa sin permiso. Dígame, señora. Ah, pero además la casa estaba junta, la puerta, no estaba cerrada con candado. Es que ojalá te abierta, usted no debe de traer así, sin permiso y sin nada. Dígame, si yo tengo otra cosa más de valor. Ay, Dios mío. Le voy a traer esto en la noche y esto en la noche también. No se preocupe que yo le voy a cuidar todo. No, venga, venga. Yo no puedo. Ay, espérase, venga. Que se se va de pegar. Después no me diga que fui yo, que se lo rompí. Mire, vecina. Algo tengo yo que soy muy, muy responsable. Creo que aquí en su vecindad no hay una... Es que yo tengo que ver como usted se... Bueno, pues mire, vecina. La devuelva. Mucho y todo, no quiero discutir con usted. Nos vemos más tarde. Mire. Ay, Dios mío. Acabo de venir a donde Darsely. Todo lo que me dijo es verdad. Ay, Dios mío. Y vengo a cerrar mi puerta y cuando vengo a la hallos aquí adentro... Saludos. Saludos. ¿Usted es don Giancarlos? Sí. Ah, porque averigüé. Me dijeron que usted que hace toda la clase de negocio aquí. Sí, hago unos cuantos negocios, sí. Mire, yo soy la vecina que me mudé nueva. Yo tengo cuatro abanicos. Entonces decidí vender este. Hoy, ¿sabes? Soy nueva por aquí. Tengo que ubicarme. Además, vea que le voy a enseñar ya algo. Porque si lo vendo así, no se va a ilusionar y no me lo va a comprar. Ay, estos maquillajes me los mandan de para allá afuera. Y están nuevecitos, mire. Son todos de marca. Para su mujer o una hermana que usted tenga o algo. Lo vendo también. ¿Y qué precio te le tiene a eso? Yo sé que usted no me va a decir que no porque me han dicho que usted es negociante y que usted no deja ahí una. Sí. Me interesa un abanico de eso. Son buenísimos. ¿Qué precio? Si quiere podemos probarlo, como usted crea. Pues yo vivo ahí mismo. No tiene ni que probarlo. ¿Qué precio te le tiene a todo eso? Dos mil quinientos el abanico. Ok. Sí. Y ellos están más caros de ahí, pero... Sí, están caros. Yo le daría dos mil pesos, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Dos mil? Está bien. Y esto lo doy por mil quinientos. Mil quinientos solamente cuesta el fuego de la cara. Bueno, eso no me interesa. Le voy a comprar el abanico, nada más. Cómprame esto, por favor. Cómprame. ¿Quinientos pesos le doy con eso? Ya, débelo quinientos. Ok. Yo estoy negociando, no importa. Por todo son dos mil quinientos. Sí. Que a mí me mandan cajas y me mandan... Yo no tengo compras ahí, esto, tú me lo mandan de para allá afuera a mí. Ok. Sí. Muchas gracias. Tiene una cosita ahí, pero fue que se salió. Está bien, eso... Deja la cuenta que está bien. Eso está bien, ese abanico está bien. Gracias a usted, pues, y tan amable que es usted. Está bien. Muchas gracias. Wow. Otro abanico más para un cliente que tengo. Este abanico se lo vendo yo en cinco mil pesos a un cliente. Qué bien. Está abierta la puerta, parece que no está ahí ella. Está abierta la puerta. Está abierta la puerta. No está abierta la puerta. Está abierta la puerta. Está abierta la puerta. Oh. Vaya, vaya. ¿De nuevo? Discúlpeme, vecina. Yo creía que usted estaba aquí. Necesito hacer una tortada para comer y me le doy un chín de café porque viene la vecina de allí, y va a visitarme hoy a mí. Como yo soy nueva y no tengo... ¿Ustedes? ¿Ya consiguió amigas y todo? Sí, tengo una amiga que me va a visitar y va a tomar un chín de café conmigo. ¿Usted me entiende? Yo vine a donde usted para que me la presten, pero como usted no está, yo me la llevo porque yo sé que usted no es mala persona. En verdad, lo que pasa es que usted... Ok, ok, ok. No me hable. No me hable, por favor. Ayúdeme mejor. Ah, claro. Con esta cubeta de agua. ¿Yo le ayudo? Yo se la presto. No hay inconveniente. Ay, gracias. Yo sé, por eso yo la molesto a usted porque yo sé que tiene una persona más. Voy a tener que ser amiga de usted. ¿Para dónde usted la va a llevar? ¿Es para acá? Para allá adentro. Déjame ponerle tú bien aquí. ¡Ay! Mire, Sandra, usted una freca, a mi casa no venga a molestarme. Que si usted hacía su cosa por allá, por su barrio donde usted vivía, aquí usted no puede venir. Yo le ayudo a la entrada. Escúcheme, no puede venir aquí a mi casa a molestarme. No me gusta que me molesten. Y cada acción trae una reacción. Por eso le dice eso. A la gente no se le echa agua así. A la gente no se le echa agua así. Bueno, yo se le eché. Usted tiene que decirme a mí que no me la va a prestar y no va a hacer eso. Es que usted tiene que entender que no puede venir a casa ajena a entrar como si usted fuera la dueña. Entiéndalo. ¿Y por qué me dijo que le ayude a entrar en la cubeta? Ahora es para echarme el agua. ¿Para echarle el agua? Por sinvergüenza. Es que no se la va a llevar. Váyase de mi casa, por favor. Buena sinvergüenza. Váyase. Usted es la vecina más indina que yo he conocido. Ay, sí, indina. Váyase, por favor, si no quiere inconveniente conmigo. Váyase. ¿Quieres que le eche más agua? ¿Quieres que busque más agua y que le eche? La greca para yo... Que no le voy a prestar nada. Entiéndalo, por favor. Oiga cómo le estoy hablando. Por favor. Váyase. Si a uno no se le pone fuerte, hacen lo que quieran con uno aquí en el barrio. Llega nuevo y se quieren hacer los dueños de todo. ¡Oh! Pero vecina. ¿Y cómo es que usted se ha adaptado a poner esa basura ahí? No, pero eso quisiera saber yo. ¿Quién es que está trayendo esa basura ahí? ¿Cómo que quién es? Pero fue a usted que yo la encontré ahora mismo ahí en la basura. No, he tratado de acomodarla, pero yo quisiera saber quién es que le está poniendo ahí. Usted no sabe que eso llama insectos. Pero eso es lo que yo le estoy diciendo. ¿Usted cómo que se hace? Cuidado, si es usted que me la está trayendo ahí. Usted lo que está buscando es que yo vaya a salud pública y le diga, mire, mojero, cómo anda, mire. Eso le hace daño a los vecinos, eso. Pero mucho daño. Pero que no soy yo. Yo le estoy diciendo que no soy yo que la vengo a traer aquí. Mejor yo me estoy preguntando que quién es. Usted, porque yo la estoy viendo cuando usted la tiró ahí en la basura. Yo la encontré ahí en la basura. ¿Y usted tiene prueba de eso? Claro que la encontré. Yo misma la encontré. ¿Y a dónde usted estaba ahora cuando yo vine a ver? Que le estoy acomodando. Claro, porque usted es que la trae y la está acomodando. ¿Pero y la basura de usted a dónde está? ¿La basura de usted? Usted no sabe dónde yo la llevo. ¿A dónde? Lejísimo hay vertedero, para allá la llevo yo. Porque yo no quiero conflicto con los vecinos. Eso es lo que usted dice. Pero cuando viene a ver, usted me imita que la está poniendo todo ahí. Yo no quiero conflicto ni que me estén llamando la atención y yo me voy directo a vertedero. Y boto la basura. Usted va a mi casa y usted nos haya un chín de basura. Vaya ahora para que usted sepa. Pero Sandra, ¿y qué usted está queriendo decir con eso? Que la mía está sucia mi casa. Que yo no sabía que usted era una vecina tan sinvergüenza y charlatana. Porque eso no se hace. Mira, 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 mira. Miremos que es donde anda. Pero que le estoy diciendo que no soy yo. ¿Cómo es que le tengo que decir? Sabe que mejor me voy ahí porque yo veo como que usted se está haciendo es. Usted se hace lo que no sabe lo que yo le estoy diciendo. Porque no la encontré ahí vecina ahora mismo yo a usted con la basura. Mire Sandra, váyase, váyase, váyase. Sí, mejor me voy porque no quiero como mucho conflicto y veo como que usted está por chimiar hoy. Pero caramba, desde que amanece esta mujer viene. Porque yo estoy mejor preguntándome que quién es que le está poniendo la basura ahí. Que soy yo y que soy yo. No, pero Dios mío. Yo voy a averiguar quién es que le está poniendo la basura ahí. ¿Ahora me echaron la culpa a mí? No, 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 no. Bueno, ya sí me salí de ello. Porque le estoy llevando la basura a la vecina y ella ni cuenta se está dando que soy yo que se la llevo. Mi casa limpiecita y mi patio y la vecina llena de basura. Ya yo no tengo ni que sacar basura para camión ni nada de eso. Así que esta se la llevo yo de nuevo. La vecina igual, ella no se enojó tanto. Ya yo pasé la primera prueba que fui y ella ni cuenta se dio. La vecina. ¿Usted es más que usted es más bien recogiendo información en casa? Usted no me llevando vida. Usted me llevando vida. Usted es más, yo iba para allá. Me voy para allá porque para allí es que voy. Yo no tengo que andar con el día de nadie. No, no, no voy a ir escondiéndome la UTA porque usted es muy fresca. Yo soy muy fresca. Muy sobrosa, a mí no me gusta eso. Oye aquí él habla, ¿a quién habla esa sobrosa y fresca? Pero no es más que yo. La mañana. Eso es plátano que yo compré. Yo no tengo que dar explicación. No me voy llevando a la vida. Después estoy hablando en el barrio. por la vecina votó toda la basura hay que bueno déjame dejar este saquito aquí ahora porque ella sí encuentra dónde votar la yo soy la que no encuentro de votarla y así no tengo que coger tanta lucha de que cuando viene el camión y que cuando no viene ahí se la voy a dejar pero dios mío yo acabo de recoger esta basura le pago al camión para que ven y me recoge esa basura que hoy no es el día de él pasar por aquí y mira 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 otro saco de basura yo quisiera saber quién es que me está haciendo eso una cosa que me puede traer una enfermedad aquí porque pongan su basura en su patio no en el mío yo quisiera saber pero esto se tiene que resolver de alguna u otra forma estoy cansada ya no 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 mira 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 yo quisiera saber señor señor ayúdame esto se tiene que resolver hoy mismo se tiene que resolver le digo estoy arrepentida de haberme mudado ahí en su barrio guau dios mío la cosa no puede estar funcionando de esa manera aquí en este vecindario es que usted sabe muy bien yo me comporto a la línea y como es que una gente va a ir a una casa ajena y va a tirar esa basura como dueña de casa porque yo estoy pegando mi dinero y demasiado mal me siento yo usted sabe que eso puede traer una enfermedad claro que sí pero toditos tienen la oportunidad de que le pagan al camión cada vez cada tío toda la semana y el camión les recoge la basura es lo que yo pienso mire yo le tuve que pagar hoy al camión para que pasara por mi casa a recoger eso y cuando voy de nuevo está otro otro saco de basura eso no es posible señor y usted no sabe quién que le está poniendo la basura y como yo voy a saber cómo bueno voy a tener entonces que reunirlo a todo pero claro porque yo estoy cansada y a ver en qué sitio cada uno están tirando la basura porque eso no puede ser así y una cosa dígale a esa inquilina que usted tiene a sandra que no se meta conmigo que yo no me meto con ella no sé qué es lo que a ella le está pasando que yo di que no limpio en mi casa y que yo tengo todo eso sucio usted sabe muy bien que yo soy una mujer organizada sí y tiene que hablar con ella llamarla la atención eso está muy mal no pueden haber inconveniente entre ustedes usted sabe que no así que yo espero que usted resuelva esto sí hoy mismo yo lo voy a jalar espero y desde que lo resuelvo te va y me dice porque yo espero que se sepa de una vez quién es que me está haciendo es bueno está bien muchas gracias por todo mire mi basura yo no la bote ningún otro patio que no se la pongo en un lado para ella votar el vertedero luego usted está seguro de eso claro seguro y sí 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 no sandra donde usted ponga mi atención sandra donde usted está tirando su basura a donde que se tira la basura yo vivo muy ocupada para que usted y que esté haciendo reuniones llevándose yo no sé de quién yo espero incluso cuando el camión de la basura tarda para llegar yo le pago a una gente para que me la bote yo no soy mujer y anda tirándole basura a nadie en ninguna casa ajena porque eso no se hace bueno eso me gusta porque yo lo que no quiero es que haga inconveniente en este barrio yo espero que no me siga usted llamándome para preguntarme esa cosa caroline y usted dónde está tirando su basura mi basura yo la llevo al veterero porque donde la voy a tirar usted me ha visto a mí tirada basura en otro lado bueno lo que yo no quiero es que a darse link les tiren la basura como se la están tirando alguien está tirando basura a darse ni en su basurero a edad y sin que lo mandó a usted a esto saque la ella de la casa porque ella la que tiene un chisme saca la de la casa y aquí les a la otra gente bueno ustedes son mis mejores inquilinos que yo tengo aquí no puedo sacarlo a ninguno si no tengo motivo porque hay que sacarlo claro que no bueno porque no se puede estar en las reuniones cada cinco días uno ocupado uno ocupado y una gente rica con reunión bueno se pueden retirar por favor sandra por favor quédese que quiero hablar algo personal con usted oiga eso si los demás respirense y qué pasó ahora sandra estuve hablando con darse link hace un momento y ella me dijo que tuvieron como un roce usted y ella que están pasando entre usted y ella apoye luego es una vez ahora porque ella usa de apilar hasta 20 sacos de basura eso no hace daño tener todos esos sacos de basura y en la vecindad es claro que sí entonces eso fue lo que yo le dije a ella que eso está mal yo llegué a ella organizando la basura y dijo dice que le echan basura quien le echa basura ella es que mete su basura ahí pero ella me dice a mí ella me dice a mí que a ella le están tirando la basura a ella porque ella no apila toda esa basura que le suelen tirar ahí ella es que la tira la basura y ella dura mucho parece sin botales se le acumula mucho y quiere achacársela a las otras gente porque yo llegué y le dije que estaba mal que ella que ella no podía hacer eso le dije yo que eso está mal porque cualquier gente se puede enfermar con toda esa basura y toda esa moca que andan ahí y le dije que haya una charlatana que ella no tiene que tener esa basura y eso fue todo yo lo que no quiero que entre ustedes hagan inconveniente una pregunta y si usted es una reunión con todito porque me vuelve y me llama a mí para acá bueno porque como daisín me dijo que no quiere tener inconveniente con usted porque usted hay que saber lo que tiene que hacer y sacarnos todito y deja dais el línea daisín y que le pague toda la casa que se van a tener gracia yo no quiero que haya inconveniente yo me voy y quiero que pase buen resto del día está raro eso que usted está defendiendo que será lo que pasa entre usted y daisín y ahora bueno hablamos vecino no quería decirlo delante de jancarlo porque me da la vergüenza pero la que le está tirando la basura a bárcelín es sandra y como tú lo sabes porque claro vecino cuando yo venía iba a salir ella venía subiendo de para allá y me topé con ella y le pregunté que para donde ya iba con un saco me dijo que ya compró dije un saco de víveres pero para mí que era basura porque ya está roto estaba el saco y de todo bueno pero usted debió decirme eso delante de jancarlo y ahí se veía se declara todo claro vecino usted muy bien sabe cómo es sandra los problemáticas que sandra vecino usted sabe que no puede hacer eso te crees que iba a ser show adelante del jefe de la casa bueno pero que decirlo porque está por uno estamos pagando todo no porque tiene que hacer reunión si es otra reunión yo te lo voy a decir porque yo no voy a estar aguantando bolche de que me llamen a la atención por culpa de sandra no no se puede esperar que se haga otra reunión yo se lo voy a decir a dárseles hasta ya pudieron y no te lo digo yo que yo no puedo estar pagando cuadra de otro por ella está haciendo su cosa y detalle chismosa porque esa mujer nunca va a cambiar dárseles que lo que hace sentada acechando a ver quién es que me está tirando la basura estoy cansada ya pero para llevar a tu casa a contarte algo sobre eso mismo y sé que eres tú que me da tirando la basura que pasa yo nunca voy a hacer eso pero estábamos en una reunión con el dueño de la casa y qué bueno que la hizo sí porque claro sabe quién que está tirando la basura entonces no dice de una vez hay para que todos se mira pero claro tiene que hablar y entonces viene y me dice a mí allí que es sandra sandra pero claro ella ella me confirmó ahora mismo que es sandra pero tú estás cien por ciento seguro claro claro que es sandra ver a que venía con un saco según me dice ella saco blanco kiko tú no sabes lo que yo he pasado y ella hoy mismo fue y me dijo de todos ay 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 pero tú verás tú verá lo que yo le voy a hacer a ella ahora eso ella puede que no vive no vio a una y yo sé que caro no 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 es así y yo tampoco soy así kiko pero ella me dijo a mí que yo no limpio que yo soy una mujer sucia que no limpio nada en mi casa tú crees que eso es posible pero esto se va a resolver ahora mismo tú verás lo que yo le voy a hacer para que ella aprenda claro así entonces se tiene que resolver pues sandra no puede ser así y yo estoy 100% seguro que no soy yo y caro no es una mala vecina claro tampoco es entonces la gente tirando la basura sandra voy a poner así ahora pero vecina que lo que está haciendo estoy haciendo claro que hay gran poder de dios no 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 usted no me puede hacer eso a mí pero mira cuántas cosas que me está tirando ahí de porquería vaya 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 lleve eso está allá lleve eso para allá y eso se va a quedar ahí pero voy a hablar con don jankairo yo que es que soy yo dije que ando tirando basura hablar y puede hacer lo que usted quiera porque la que va a mi casa a tirarme la basura es usted seguro usted creía que yo quería que yo quería que usted me viera tirándola para que usted vea yo sé que no no pasa con la misma moneda pero ya usted me tiene que hacer la basura de ahí usted sabe que usted sabe por qué está haciendo todo eso porque yo no puedo yo no puedo bajarme con él porque tengo problemas y espero que más nunca vaya a mi casa no se bajó y sin llevarse esa basura no se va de aquí sin llevarse esa basura ojalá que para eso que usted sirve así que usted tiene que tener su casa porque ya que usted no paga para que le vengan a recoger su basura pues yo espero que por lo menos una pregunta y cuando también está tirándole basura a usted a mí ahora dígame cuándo pero dijeron ya que lo dijeron todo no lo tiene pero quién le dijo usted sabe muy bien que carol y la vio y ya me lo confirmaron una carol y la lleva vida del barrio y prepárese que voy a hablar con ya carlos para que la saque yo espero que usted aprenda a no tirar basura en casa ajena hoy agarro ya carlos por los muñitos eso que tiene y tú verás lo va a pasar con ella agárrenme a mí estrujémonos aquí venga claro usted últimamente está buscando mucho chisme conmigo porque usted ha escuchado decir que yo tengo un inconveniente en este brazo que no puedo hacer falta ni nada yo tengo dos ahora con usted espero que aprenda quiero que se me vaya muy guapa que por todo quiere pelear conmigo por eso no hay nada qué estará haciendo mi amiga déjame ir a ver Sandra hola mira mis trenzas qué fea tan esa trenza quién te hizo esa trenza yo me la quitara de una vez pero por qué me dices está muy fea ay no mira qué hermosas me quedaron súper fea ay no yo no yo no doy ni un peso por esa trenza que te hicieron aquí hablando de todo el dinero me lo trajiste si yo te traje el dinero pero como tú eres mi amiga yo vine a enseñarte mis trenzas mira tengo como dos días con ella no me interesa está muy fea tan fea la trenza de verdad nadie te ha dicho que están súper fea no porque yo pensaba que estaban bonitas y mira con una trenza que supuestamente tú crees que la trenza está bonita y tiene todos los ojos sucios con la gaña parece que no te lavate la cara hoy ni te cepillaste tampoco es verdad otra otra pregunta que te quiero hacer tú sabes verdaderamente cuánto dinero que tú me debes a mí 100 450 pesos son tres potes de leche pero tú crees que mario pero tú me lo dejaste a 50 y yo te di 100 a donde tú compras un potes de leche a 50 si eres mucha la tarde mejor tú deberías de acordarte porque fueron tres potes de leche verdad entonces yo te di 100 mira tiene que irte cuando tú me traiga eso di que para pagarme a 100 más cuando me traiga los 450 que me debe porque ya estoy cansada de esperarte y agarra y te va a dar y quién sabe cuánto para este trenza de barrio pero yo te di 50 de propina no 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 así no quieren que te moje la trenza con toda entera y porque como ébete entonces porque estoy diciendo que te vayas o cuando tú tengas dinero pero no me mojes vete que no te quiero ver así está fea con esa trenza te ve horrible mejor yo te iba a decir para que te las fueras a hacer mira porque quedan muy bonitas yo hace meses a mi cabeza no oye tiene que irte que todo ocupar a molestar vete por favor vaya vaya así vaya tomando el dinero por lo menos no 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 mira toma toma tomó me pida vaya a ver vete busca los coges vécteme ahí viene a enseñarme estrense y tiene aparte de la parte de lo que me debe y qué linda está la trenza y yo no me puedo hacer porque mi pelo no me guau tan linda la trenza me estoy muriendo de la envidia ay no mi amor yo amigas como ella no pensé que iba a tener porque es que yo no trato mal a nadie mi amor te estoy diciendo los otros días fui a su casa y porque tiene el pelo corto ya también quiere que yo me voy a ser mío pero y es verdad claro ella se quiere comportar como una niña eso es lo que yo veo yo le debía un dinero y le fui a llevar lo que faltaban y ahora me salto que yo le debo cuatro y medio pero y cuánto que tú le debes yo le debía cien porque ahora uno y medio y ahora son cuatro y medio no pues ella está haciendo eso mal porque si tú le debías cien pesos y ella dice que son cuatro y medio mejor yo le dejé cincuenta de propina no sé que lo que le está pasando a Sandra yo últimamente me he sentido muy mal porque los otros días fui y tenía una ropa y me dijo que las repas me quedaban feísimas es verdad si ella se cree que es una muchachita tú sabes yo sé que la amiga se dice en sus verdades pero ya ella se está comportando como si fuera una amiga envidiosa pero eso es lo que ella es amiga eso todo le molesta todo lo que uno se pone a ella le molesta todo lo que uno se pone no queda feo por lo menos tú no me tratas así y estás conmigo siempre pero ella tiene también que fijarse en las ropitas que ella se pone también porque ella a veces se viste con una ropita que ni todo muchachito se la pone uno le ha dicho pero ella se siente bien así yo la acepto tú sabes yo no me meto en eso tampoco ah pues tiene que acertarnos como no quede la cosa claro es lo que yo digo tú ves a mí no me está gustando ni un chilo a la forma de ella yo voy a dejar hasta de ella a su casa yo me voy a apartar un poco también sí ella es muy chimosa a ella todo le molesta lo único que le queda bien es lo que ella se pone pero después lo que se pone a nosotros ay si mi amor todo lo que uno se pone nos queda mal a nosotras pero bueno ya tú sabes cualquier cosa tú vas a mi casa yo voy a estar allá pues está bien no te sientas mal no le pongas asunto a ella está bien gracias amiga está bien yo se lo he dicho esa mujer no es amiga de nadie Giancarlo voy a tener que hacerle una sorpresa yo a la mujer tiene que hacérsela porque esa es la mujer que te ayudaba a ti en la mala y en la buena claro estaba yo pensando lo que yo wow bro mi mujer es buena conmigo y ya se merece que yo le haga un regalo claro mira yo estoy aquí hoy el día lo tengo estresado tengo la máquina ahí dañada y ya tú sabes como el trabajo está hoy un poquito incómodo para mí bueno sí pero no te la van a arreglar o no sí o me la arregla amor sí si no pues sí entonces voy a tener que hacer un regalito no sé quiero comprarle algo pero tampoco tengo el dinero ahora voy a tener que esperarme unos días digo yo wow esa mujer te salió buena a ti pero claro esa es la mujer que yo quiero yo encargo sí claro yo tengo que hacerle un regalo arrepaso arrepaso ¿qué pasó? ¿qué pasa? la vecina santa anda ahí seca ¿qué vamos a ver que tú quieres? a mi esposa claro a una enamorada que le va a hacer sorpresa oye Giancarlo y tú Giancarlo eres bien apoyador de lo malo oíste al panero le quieres prestar tú para que le hagas sorpresa a una enamorada que tiene pero ahora mismito yo voy a hablar con Caro pero es que voy directo para su casa voy a ir a donde Caro y se lo voy a decir y tú eres un apoyador de lo malo porque tú sabes que tiene su esposa y nunca a ella le ha hecho un regalito ni nada y Caro se la pasa lavándole ropa cocinándole y ustedes planeando hacerle sorpresa a una enamorada que tienen pero no se preocupen Sandra bueno tú también te digo Giancarlo que yo no estoy hablando de más mujeres que de la esposa mía que estoy hablando pero tú ves cómo es una cosa pero claro oye Kiko ya ya ha dañado cuatro matrimonios matrimonios en este barrio con el tuyo van a ser cinco no Giancarlo pero tú vas a ir testigo yo me voy adelante ahora pues si acaso va y ella le cuenta ve allá resuelve eso está bien Dios mío pero últimamente Sandra está insoportable pero así las cosas no pueden ser así hola Caro y ese pantaloncillo que tú caes en la cabeza no te preocupes por el pantaloncillo de mi marido preocúpate por lo que yo te vengo a decir ¿y qué tan importante tienes que decir? tu marido es infiel es infiel para que tenga una idea yo confío en mi esposo ya no vas a confiar en él cuando yo te diga que lo encontré hablando con Giancarlo incluso Giancarlo le va como a apretar dinero yo quedan allí hablando ahora mismo como no tranquilo si Giancarlo dijo que le va a apretar hasta dinero para hacer una sorpresa a la enamorada de él ¿entiendes? tu marido no yo no creo eso de Sandra porque mi marido es un hombre muy fiel a mí yo sé que cuando yo me vaya tú lo vas a creer pasa que tú quieres taparlo a él no hay ningún santo te está haciendo infiel no mi amor y le va a hacer una sorpresa y Giancarlo va a aportar dinero con eso te digo todo no yo voy a hablar con él no te desespere yo no puedo creer eso de mi marido dime ese cucharón que tú tienes esperándote que estoy aquí ¿por qué para qué? ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? ¿qué yo hice? ah no ¿sabes lo que es? ¿tú le vas a hacer sorpresa a una mujer que tú tienes por ahí? yo sabía vino Sandra ya ¿cómo que vino Sandra? ¿y cómo tú sabes que fue Sandra que me lo dijo? sí porque la única que estaba se metió en una conversación que yo tenía fue ella pero por algo lo está diciendo yo no sé ¿cómo hacer tú y yo? no pero que eso no es nada de otra persona simplemente yo te quería hacer una sorpresa a ti y ella se metió en la conversación y escuchó mal pues no las cosas no son así pero tú no estás planeando eso con Giancarlo estaba como tú me decías mi cosa así parecida amor no es lo que tú piensas Giancarlo muy bien sabe te lo juro es que no es que por algo ya lo dice tiene algún motivo alguna razón tiene que decirme por qué entonces tú te vas a llevar de santo tú no sabes que Sandra ha destruido como cuatro matrimonios aquí sí mi amor pero tú lo sabes cuando viene y me dice cosas así tú sabes que yo creo en ti ciegamente yo no todo lo que tú me dices yo lo creo en ti pero mira cuando viene y me dice cosas así dime cómo voy a estar yo wow Sandra siempre vive haciendo cosas malas señor ¿o qué tú quieres que yo piense? bueno pero podemos aclarar las cosas vamos a buscar porque yo en verdad no sé ahora qué decirte es que tú sabes que Giancarlo no puede ser tu cómplice también no él nunca me ha propuesto de otra mujer ni nada cosa así hay que aclarar esta situación porque no podemos estar así bueno o sea que yo contigo soy loca pero si también así tenemos que estar hay que arreglar eso sí pues bueno pero tú puedes hablar con Giancarlo y preguntarle para que tú veas que no no pues yo le voy a preguntar no te preocupes bueno está bien detrás de ti yo andaba ajá sí porque tú estás haciendo con Kiko una sorpresa para una mujer que Kiko le está haciendo ¿cómo? sí apuesto que fue Sandra contarte allá a la casa ¿cómo? y si algo escuchó Sandra ¿qué fue decirme eso? Sandra solamente quiere arruinar matrimonios y matrimonios la sorpresa que Kiko quiere hacer es a ti como amigo que él mío me contó de lo que te quiere hacer sí pero yo escuché que ella que tú le iba a prestar dinero a él oye también sí ella me lo dijo eso también tiene que sacarte todo eso de la cabeza que Sandra solamente busca chimes en este barrio tú muy bien sabes que ha dañado de tres a cuatro matrimonios y si te lleva de ese que ella te está contando va a dañar cinco matrimonios ¿tú estás seguro que tú me estás diciendo? claro claro que estoy muy seguro ¿tú crees que Kiko no me está engañando? no Kiko es muy fiel a ti mira yo lo voy a creer porque tú me estás diciendo y me estás asegurando que para mí que me va a ser una sorpresa claro llévate de mí no te lleve de lo que está diciendo la gente ni Sandra ni nadie llévate de mí tú sabes que yo quiero mucho a Kiko y yo no quiero perderlo bueno o está bien déjame seguir que yo voy a hablar con él está bien Dios mío por poquito daña Sandra ese matrimonio Dios mío wow Sandra lo que tú me acabas de hacer con lo que yo te acabo de hacer mira yo me estaba quedando dormida porque yo te dije que estoy como con fiel y dolor de cabeza de esta gripe ¿qué anda? ¿qué es lo que pasa ahora? tú sabes bien lo que tú hiciste me hicieron más cosas de mi marido que le va a hacer sorpresa a mujeres por ahí wow mientras uno trata de ser más sano con las amigas de uno mira mira ahora ahora soy yo la culpable ahora mira yo hablé hasta con Giancarlo y con Kiko con los dos y los dos me han dicho a mí que eso no es para nadie seguro porque tú me escuchaste mal pero Kiko me juró que era para mí y Giancarlo por igual ay Dios mío todavía vienen y hayan bobos en la tierra pues tú me estás creyendo eso claro tengo que creerle a mi marido ay mira quiero que te vaya porque ya veo que tú eres una apoyadora aguanta todo lo que te da tu marido yo no aguanto eso y yo escuché muy bien yo escuché todo lo que ellos estaban hablando ay mi amore esta Sandra esta que viene a estarse metiendo conmigo una mujer tan sana como yo ay sana si yo la soy tú y no le hablo a ella ah que tú vienes a favor de ella también no yo escuché por ahí iba caminando y escuché y vine a averiguar qué es lo que pasa pero a ti no te importa y te dije que tú no eres amiga mía no soy amiga tuya desde ayer ¿te acuerdas de lo que me hiciste? la verdad que te quita esa trenza que te quedan muy fea entonces lo que me dijo me dije que mi marido va a ser sorpresa a mujeres y es verdad si pero yo fui y hablé con mi Ancarly con los dos y eso es ella buscando y tú le crees claro yo le creo a mi marido todo tú se lo crees ella se inventa las cosas váyanse para allá váyanse para su casa déjame tranquila no mi amor no tranquila porque yo no soy amiga ay pero que fue lo que te pasó que viene como ustedes vinieron juntas pues yo creo yo vine con ella vine a decirte la verdad y yo espero que a mi casa tú no vayas porque te vas a quedar sola sin amigas por envidiosa y por mala amiga yo en mi casa tampoco te quiero oíste ajá y ya no tú me veas por favor no me hables y que yo vano con hablar de ti mira lo que tú hiciste de mi matrimonio bueno la gente chismosa una mujer tan humilde como soy yo que no me ando metiendo con nadie y siempre que yo estoy sentada tranquila vienen a buscar chismes conmigo pero a mi está bueno que me pase para que no me junte con esa dos chismosa y la otra la daiseline también 10 mil pesos necesitamos para meterse al negocio porque el negocio está y ese es su esposo tan joven claro que ese es mi esposo no sabía que tengo un esposo joven wow que sorpresa saludos hola dígame que pasó mi marido tenga mando a buscar y que le preste 10 mil pesos pero las cosas no se tiran cójala de ahí dios mío 10 mil pesos necesitamos para meterse al negocio porque el negocio está y ese es su esposo tan joven claro que ese es mi esposo no sabía que tengo un esposo joven wow que sorpresa no sorpresa no pero bueno ese no es el tema mire le voy a decir algo ya nosotros no estamos prestando ustedes si están prestando a mi no me venga con cuento están prestando porque ahorita mismo vino una amiga mía y ustedes le prestaron a mi no me venga con cuento claro que si porque mi marido es cliente de ustedes y no nos puede negar ese dinero mire yo le voy a decir algo usted debe de entender que nosotros estamos ahorrando dinero para hacer nuestra casa ya por eso me prestan 10 mil pesos y le van a ganar esos réditos que yo estoy diciendo no 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 puedo aparte usted sabe muy bien que usted no debe un dinerito ahí que como que se le ha olvidado yo debo pero es que ustedes saben bien que yo dejé el trabajo que no pude seguir trabajando y mi marido que tiene ese negocio yo no se lo voy a derrumbar porque estarle pagando bueno cuando se vino a buscar el dinero usted no estaba así así que págelo me va a dar el dinero o no me lo va a dar paga el dinero primero no yo no tengo que ver con eso entonces yo lo voy a decir a mi marido todo lo que usted está hablando pero yo no estoy diciendo nada malo claro que a mí que pague primero él no tiene que ver con eso él mandó la cédula porque se le ofreció salía así una diligencia y me dejó haciendo esta otra diligencia pero usted sabía que cuando usted viene con una cédula de alguien más es esa persona que tiene que venir no usted y yo sé que es su esposo pero como quiera ahorita mismo vi la amiga mía que vino y ustedes le prestaron 15 mil pesos y así mismo como me la tiró tenga váyase por favor de aquí de la casa y qué importa que tú me tires la cédula porque yo no le veo nada malo a eso mejor váyase yo no estoy prestando dinero mi marido no está prestando dinero ¿sabe lo que voy a hacer? yo sé por donde viene su marido me voy a parar y ya que me lo va a dar de una u otra forma me lo vas a dar el dinero y le va a ir peor a usted ya sabe lo que estoy diciendo con eso espérelo bueno ya cree que es obligatorio ahora oh pero Dios mío pero Kiko ¿y dónde es que te metes? señora Sandra ¿y usted todo bien aquí? esperando un compañero mío de trabajo estamos bien nada quería tengo rato vi una vez si lo veía porque yo fui a donde su esposa y le llevé dinero usted sabe que yo retaba un dinero y yo se lo llevé a ella y le dije mire ese dinero yo se lo debo hacer por si necesito que me den 10.000 pesos pero usted sabe que tenía un tiempo atrasado si ella me dijo que no que no me iban a apretar es más después que tenía dinero ya pero usted le pagó a ella el dinero viejo le pagué todo 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 ok entonces a nombre de quién usted va a ser tuyo este es a nombre de mi marido usted también es buen cliente de ustedes claro claro si entonces él salió a hacer una diligencia y me mandó a buscarlo aquí donde ustedes pero ella me dijo que no ella dijo que no si pero usted sabe que nosotros contamos con ustedes porque es la única persona que nosotros somos clientes a mí me gustaría consultar con ella pero como se trata de ustedes no si ya yo le llevé dinero a ella y ella me dijo que también yo creo que no se le va a renovar pero vamos a esperar que venga mi esposo yo dije no pero si yo lo veo por ella me dijo ah pues vaya a ver si lo vea si usted lo ve tal vez se lo preste entonces me dijo ella al principio como te decía que no ella yo tengo un dinero aquí que eso era para echar la zapata a la casa a la casa mía ok si yo lo voy a dar yo espero que usted resuelva eso y que no pase como este préstamo que no no lo que pasa es que me quedó mal en un momento yo no estaba trabajando pero ya usted sabe que tenemos negocio que no está yendo bien eso es para invertirlo en negocio ok está bien pues ya usted sabe muchas gracias que tenga buenas tardes ok igual bueno ojalá para que te prestamos rápido no se atrase tanto como el otro pero como se trata de su marido quizás eso era más rápido que ella mi amor ay mi amor que bueno que llegaste dale un recibo a esa señora señora Sandra a Sandra claro yo le presté un dinero pero como tú le prestaste dinero a Sandra porque ella me dio la cédula de su esposo que es para él no es para ella ay no mi amor pero tú no podías hacer eso tú sabes muy bien que esa señora debe dinero pero ella me dijo que te había dado ese dinero viejo que te debía a ti a mí claro y que quería un préstamo nuevo con la cédula de su esposo mi amor pero esa señora vino aquí y tiró la cédula en el suelo que ni me la pasó y no te pagó el dinero que ella me dijo ella no me ha pegado nada tampoco te habló mentira guau guau pues esa señora y qué es lo que esa señora piensa entonces ella piensa engañar a nosotros y tú sabes muy bien que no estamos prestando dinero mi amor porque mira nosotros queremos hacer nuestra casa claro ¿es posible que gente que presten dinero vivan así? no porque yo ese dinero que yo tenía era para yo comprarlo para echar las zapatas de la casa mira ay no mi amor así no podemos dejar adelante tú tienes que saber cuando una gente te habla mentira y además tú tienes que avisar estoy pensando ahora que lo estoy pensando porque yo pensé que en verdad ya te había pagado el dinero que ella me dijo a mí no mi amor y mira con lo que vino ahora que era para su esposo bueno pues mira tal vez no está muy lejos déjame si la encuentro o algo bueno déjame a ver si la encuentras porque tú sabes muy bien no 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 yo no puedo creer que Sandra haya hecho eso Giancarlo hola Kiko y entonces ¿cómo está todo? está todo bien fluyendo en el negocio como siempre usted sabe vino a comerse un pollito horneado el mejor pollo de la zona ahora mismo está bien ahora mismo quiero pollo y bendiciones para su negocio gracias gracias mire hay un pequeño inconveniente que está pasando con su esposa ¿cómo así? sí que fue a mi casa allá donde mi esposa a buscar un dinero apretado con su cédula mira muchacho claro Kiko primeramente yo a ella no le he mandado a buscar dinero a nombre mío para allá eso fue seguro que cogió las cédulas de la gaveta porque te voy a decir la verdad ella me está haciendo últimamente muchas cosas yo no sé en qué esa mujer le está gastando el dinero dime ¿con qué fue ella ahora? ¿qué te dijo? buscó el dinero allá la esposa mía no se lo dio pero me encontró a mí en el camino y me dijo que ella le había pagado un dinero viejo que le debía a ella y que ella no le quiso dar el dinero entonces yo se lo dije en el camino sin yo saber que era un dinero que era para echar a la zapata a mi casa pero tú hablaste de un dinero viejo que ella pagó un dinero viejo o no lo ha pagado ¿cómo es? no, ella no lo ha pagado ¿ella lo debe todavía? sí pero me dijo a mí que se lo había pagado hace tres meses que yo le di ese dinero a ella para que lo pagara y mira todavía no lo ha pagado fue con esa mentira solamente para quitarte dinero ahora debe lo viejo y debe eso que fue a buscar yo pensé que eran para ti y mira es para ella también ¿cuánto fue que ella le cogió? ella con dinero ahí como 10 mil pesos fue 15 mil pesos mira lo que yo voy a hacer mira yo esa mujer yo voy a terminar la relación con ella mira yo te voy a pagar yo no voy a esperar que ella llegue mira yo te voy a pagar el dinero mira 10 mil pesos toma está bien cuando ella venga ella y yo vamos a hablar mira gracias por todo Kiko yo sé que si yo necesito cualquier cosa tú me la consigues porque tú sabes que para trabajar es para echar para adelante claro yo te lo explico porque yo sé que tú estás trabajando por ella yo te veo a ti solo siempre aquí ella nunca está contigo ni ayudándote ni nada bueno gracias de todo modo déjame seguir trabajando está bien bendiciones ya tú sabes gracias ay Dios mío yo no puedo creer eso de mi esposa volvió de nuevo a hacerme cosa mala hola banquera hola dame cuatro mil pesos de cero cuatro por favor ajá cuatro mil de veinticinco ajá y un palé cero cuatro veinticinco de dos mil que más más nada y vengo temprano a cobrar ¿cuánto es? diez mil pesos ten muchas gracias de nada pero mi amor llegué pero tú me tienes una sorpresa muy linda pero tú me dijiste que era en navidad que íbamos de vacaciones para Colombia y yo dije hasta un numerito jugué dije si sale esto me vamos ahí antes de la cuenta para Colombia en navidad íbamos ay pero yo si te agradezco eso mi amor y la maleta tuya la maleta mía esa es toda la ropa tuya que está ahí porque tú te me vas de la casa pero como que esa es la ropa mía claro todo eso es la ropa tuya porque quiero que te me vayas de la casa pero que loco tú estás relajando ya van muchas cosas que tú me estás haciendo mira fuiste donde Kiko a buscar dinero y todo eso todo a base de mentiras una vez te di el dinero hace tres meses para que pagara tres mil pesos que debía tampoco lo pagaste te quedaste con el dinero entonces así yo no he hecho para adelante con una mujer como tú ya yo no quiero absolutamente nada como contigo ¿y quién te va a ayudar en el negocio de hoy para adelante? yo me busco una trabajadora para que me ayude pero quiero que te me vayas pero yo soy tu esposa mi amor como tú claro ya no te quiero aquí esto lo pago yo todo esto ese negocio fui yo que hice todas esas inversiones para echar para adelante mira ahí está toda tu ropa tú te vas no no relajes yo creo que tú estás relajando tú te vas mírala como estás jugando números el dinero lo estás gastando en lotería y todo eso pero eso era de que para sacarnos un dinero para que nos fuéramos de vacaciones para ayudarte a ti no te me vas de la casa ya van muchas que tú me haces mira ahí tiene la ropa tú te me vas obviamente esa maleta para allá que mira hay gente mirando te me vas te voy a la casa te voy a la casa